Este programa es presentado por Bass Pro Shop Cabellas. Las mejores aventuras comienzan aquí. Nitro Performance. Fishing Boats. Apenas el alba se va desvaneciendo. Vemos a Pedro Sors preparando la majestuosa embarcación Nitro. Desde el campo Sugar Lake. En una jornada de pesca de dos días en donde, acompañado de la uranio Mayer, irán en busca de las lobinas características de esta presa. Las condiciones climatológicas son un poco de frío en la mañana. Y un clima soleado muy, muy agradable el resto del día. Acompañados con algo de viento, a diferencia de otros años, donde el invierno ha presentado condiciones un poco más adversas. Una vez botada la embarcación, ellos se dirigen a los puntos favoritos de Pedro Sors. Hoy presentamos Pesca de lobinas en invierno, en Sugar Lake. Listos ya en el punto de pesca. Pero en lo que el sol comienza a calentarnos un poco con los primeros rayos, vamos a ver una pesca de Pedro Sors aquí mismo, en la presa Marte R. Gómez. ¡Venga a seguir! ¡Vente para acá! ¡Ven acá, chiquito! Ven acá Bonita lovina Bonita lovina Aquí la peleo Eso 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 princesa Muy bien Muy bien Buen tamaño Vean que bonita lovina Preciosa Gorda Como debe de ser Ya te me habías ido dos veces Chiquita mía Apenas venía agarrada Nada más que hermosura de bocona Si señor Ahí estás Unos dos kilitos Cien Dos kilitos Doscientos Entre dos y dos doscientos Ahí está Preciosa la bocona Yes Bueno amigos Vamos a echarla al agua Es momento de que haga su espectáculo Ella Dios Salió como alma Que llevaba el diablo Yes Habrá más No se vaya Estamos en Sugar Lake Así que La pesca está poniendo muy buena Ya regresamos hasta la Marte R. Gómez Avanzada la mañana Y no hemos tenido algún enganche Pedro Sors En todo momento Guiando a Laura Neumayer Sobre en qué puntos debería trabajar su curricán Pero mientras enganchan su primer lovina Vamos con más acciones de pesca con buenas lovinas Venga 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 Qué buena está Vean ese monstruo Vean ese monstruo Diosito santo Qué maravilla De lovina Qué monstruo traigo Qué monstruo traigo Hasta miedo Cálmate Tranquilízate Tranquilízate Tres Seiscientos Tres kilos seiscientos Vean nomás Qué hermosura Qué bichazo Foto Bueno Vas al agua hermosura Gracias El sol ya en el cenit Y no hemos logrado ninguna lovina Una mañana difícil de pesca Para esta dupla tan pequeña Han intentado En diferentes puntos Pero la suerte No quiere presentarse Así que vamos con Pedro Sors Una vez más en solitario En sus últimos viajes de pesca Bien 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 Qué bien jalas Qué bien jalas Ven para acá Ven para acá Qué buena Qué buena Está la gorda Qué buena Está Uf Uf Sí señor Vean ustedes nada más Qué bonita mañana Qué bonita mañana Te estás cansando Panzona Panzona Ya no quieres jugar No está pero brava Brava Enojada Enojada con el Pedro Ay apenas Vienes agarrada Hijita A ver Ven ustedes Qué lovina Qué calidad De panzona Esta ya está En los dos Ochocientos Para que vean La diferencia Entre la anterior Y esta Brutal Pechucha Bonita Sí señor Foto Foto Bueno Y con qué salió Con hawaiana Cualquier Color que usted tire Va a funcionar Siempre y cuando sea Blanco Blanco Ya no más Qué hermosura Vente Vamos a echarte el agua Acompáñame Cosa hermosa Cosa hermosa Mírala Mírala Adiós Con la colita Me dice Nos vemos luego Un corte Regresamos La vida está hecha De recuerdos Ver salir el sol Preparar las cañas Acomodar el anzuelo Soltar la cuerda Y esperar Hasta que cae El primero de muchos Y arranca la magia Si así me siento yo No me imagino Qué sentirá él Más que un bote Es un tracker La marca de botes De pesca Número uno En el mundo Y regresamos A Sugar Lake Donde el primer día No tuvimos nada de suerte Así que nos alistamos Para salir Al siguiente día Con toda la actitud Pero mientras se logran Las boconas De Sugar Lake Que hoy amanecieron Muy rejegas Vamos a ver Más pesca En este mismo embalse Pedro Sorts En acción de pesca Ahora con Hawaiana Un clima muy agradable Con nada de viento En la presa Enorme En el momento de reserva En el momento Con el momento En la presa Desde juzgar Normalmente C convenient De a ser Aする ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yes Vean esta lovina Vean este monstruo Esto es Sugar Lake La mejor presa del mundo Para pescar lovina Estoy enamorado de ti ¡Qué ojos! ¡Qué bárbara! Vean esto ¿Cómo no amarla? ¿Cómo no quererte, chiquita mía? Cosita de otros Panzonas, así me gustan Verdes, verdes De mal humor todo el tiempo Mordelonas Ojonas Con un aroma ¡Qué bárbara! Vean la colita La voy a guardar Para sacarle fotos Merece un corte Le cambié Le cambié a Hawaiana Estuve sacando con paletón Tanto el chico El XPS de Bass Pro Shop Amarillo Limón Como también Con un rapala De media profundidad De 16 pies También le estuve pegando las piedras Estuve saliendo Pero no alcanzaba yo La talla que yo quería O sea Traigo ya lovinas De 2 kilos y medio A lo mejor de 3 De varias De 1 y medio Pero yo quería la grande Y yo sabía que con la Hawaiana A fondo Una Hawaiana de 3 cuartos de onza Blanca Cualquier color le va a funcionar Como dice mi amigo Roland Martin Siempre y cuando sea blanca Tirando abajo Con un trailer De doble colita Uncle Josh La marca de 4 pulgadas Tirando abajo Y despacito Despacito Slow rolling Se llama eso Y pum Desde el momento en que le pegó Supe que estaba buena Vámonos un corte Regresamos con más A con caña y carrete Las 11 de la mañana Pedro Sors Tirando con paletones Venga 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 Que buena esta Si señor Ahí estas Eso Eso Muy bien Ven acá Ven acá Recuerda seguirnos en las redes sociales de Con Caña y Carrete Y estar atento a las noticias de tu programa favorito Dale seguir a Con Caña y Carrete Y engánchate a la pesca Vean nada más como se dobla esa caña Como les decía Le agarró De la nariz Le agarró Le tiró el mordisco Le falló Hermosa estas Yes Bueno pues Esta lobina Es una lobina De alrededor de Dos kilos Doscientos Dos kilos Cuatrocientos Va el agua Vamos a ponerla aquí en el agua Dale gordita Bueno Primera del día Son las once de la mañana Primera lobina Desde las Siete y media Cuarto para las ocho Que andamos pescando Así que No crean que ha estado fácil Hay demasiadas redes Y Acabamos de Pasarnos al agua Acá Del otro lado de la presa Del lado de los García Y Seguimos Trabajando con paletones A la orilla Donde se puede Donde no hay redes Ahí tiramos Ahí vino y se prendió Vamos a un corte Regresamos La suerte sonríe Al que persevera Una lobina Que sin duda Alegra el día Mientras se logran Más lobinas Vamos A una pesca más Ahora de la filmografía Inédita De Con caña y carrete Era el amigo Rivera Como anda Dos tiros Dos lobinas Miren 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 El animalón Ese Ahora lo compare Jalo Mira 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 Miren Nada más Miren Que animal No 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 Ya se cansó Ya se cansó Abrió la boquita Allá Hijo de su meche Que barba Miren Nada más Una vez Ven ustedes Esto Miren Hijo de su meche Otros cuatro kilos Como la de ayer Miren Va para el agua Este monstruo De otros cuatro kilos Adiós Miren nomás Cómo mueve su colita Ella Ahí va para las profundidades Del averno Yes Sugar Lake Órale compadre Sí señor Porque también en Reynosa Se aire Sí señor Correcto Aquí en la Marte Re Gómez Artemio Ramírez Con una buena lovina Y también Va de regreso al agua Nada Miren las lovinitas Que hay aquí Muy buenas Va para el agua Sí señor Vámonos mi reina Si Ramírez Ni lo mire Eso Ramírez Eso Ramírez Este para acá Este lado Bonita lovina Marte Re Gómez Camargo Y Miguel Alemanta Maulipas Sí señor Voy a decirle a su mamá Que traemos Cori Esta lovina salió Un tiro después De la que saqué yo Un tiro después Están exactamente Puestas en el mismo lugar Nada más hay que saber Cómo llegarles Los señuelos Estamos usando señuelos Que bajan A 12 pies 15 pies Pero lo estamos tirando Y caen A los 4 pies 5 pies Venimos pegando Las piedras En las puntas Con piedra Vienen pegando 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 Y cuando cae el escalón Donde ya no están Nada más les das un jalón Te apoyas Para que baje el señuelo Y ahí muerden Vamos a seguirle Nada te hace sentir así Cuando tienes todo lo que necesitas Hiciste tu investigación Encontraste el lugar Hiciste la presentación perfecta Y ahora solo queda una cosa por hacer Seguir pescando Así que prepárate con el mejor equipo de pesca Solo en Bass Pro Shops y Cabelas Puedes comprar en las tiendas o en línea Pues queridos amigos Se acabó el programa La Marte R. Gómez Me dio una maltratada bárbara Una lovina en dos días Ya la vieron Salió con un curricán Aún así Pues no me quejo Un día Dos días muy bonitos Poco aire Muchas redes en el vaso Sin embargo en la parte de atrás Todo lo que es los García Los López Toda esta zona está muy muy bien Pocas redes Realmente casi nada de redes El agua de buena calidad Fría 60 grados Fahrenheit Llegó a 63 en algunas partes de la fresa Pero no pude encontrar agua más caliente Ese es un factor El otro pues es muy malo para pescar Pero bueno No es cierto Porque anduvieron varios más Y sacaron una o dos también Todo igual Así que pues ni modo Nos vemos la próxima semana Espero que me vaya mejor En el programa Si hubieron ustedes pesca Le metimos los mejores animales del 2023 Estamos apenas a 1 de febrero del 24 Y metimos las mejores pescas Ya de los últimos meses Del año pasado Que estuvimos aquí en la prensa Así que como quiera Usted se divirtió Yo también ¿Para qué le digo que no? Así que nos vemos la próxima semana Y ya 28 años Llevándole pesca deportiva Con caño y carrete Hasta sus hogares Muchas gracias Nos vemos la próxima semana Bye Este programa Fue presentado por Vas Pro Shop Cabelas Las mejores aventuras comienzan aquí Nitro Performance Fishing Boats